De verdad, me parece indignante lo que ha ocurrido en el carnaval, pero la respuesta del Partido Popular no me parece indignante, me parece lo siguiente. Esto que está viendo usted es una comparsa que se llama Osabía, de la Sociedad de Comparsas, o como carayos se llame, del Ayuntamiento de Torrevieja de Alicante, Nobilísima Villa, gobernada por el Partido Popular. Diz que, para hacer una especie de... Iba a decir metáfora y me iba a salir metástasis. En fin, de la situación política española aparecían niños vestidos de actrices porno, tal cual, ¿verdad? Eso sí, con banderitas alusivas a las diferentes posiciones políticas en España. Y allí estaban los turistas viendo esto y diciendo... Me cago en el día. O sea, ¿esto qué es? Creo que el nombre técnico es... Sí. Perversión de menores. Estos son niños disfrazados de actrices porno. Y uno piensa... Y los padres de estos niños son gilipollas o que les pasan la cabeza. Dicho sea con perdón. Y si alguno se siente aludido o ofendido, que me escriba, por favor, y tenemos un par de palabritas. Algo tendrá que hacer, esto ha sido cosa de Podemos. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Interpelada sobre la cuestión, la concejala de fiestas dice que... Ah, bueno, ellos solo son... Ellos no se meten en la vida social. Ellos ponen el dinero y luego se despreocupan. Pero, hija mía. Y si se dedican a yo qué sé, entonces era al alcalde. Y da el típico discurso del Partido Popular allá donde le pillan con los pantalones bajados. ¿Verdad? Que es que el carnaval es sátira, provocación y diversión. Y, 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 y... Bueno, y yo no digo nada más porque es que me voy calentando y luego al final acabo... Yo sí voy a decir, yo sí voy a decir. Sí, pero tú puedes, yo no. A ver, es sátira, es provocación y es diversión. Lo dice. Y no se lo cree, por supuesto. Una provocación gorda. Que vayan todos así, cantando el cara al sol. Es una provocación. ¿No te parece que provoca? A que provoca bastante. Como eso... Para mí además sería diversión. Claro, bien. Es decir, como esas piensa en 70 cosas que ni siquiera puedo mencionar aquí porque me llevarían preso. Bien, eso es provocación. Eso es lo que hacía antiguamente el arte. Esas cosas que ahora las miramos y decimos, meh, antes eran, oh, el patear de bourgeois. Pues no, ¿vale? Si ahora si quieres tener ese mismo efecto de provocación, esto no es lo que tienes que sacar. Esto es completamente sumiso al sistema. Cuando todas las instituciones más serias del mundo, como las grandes empresas multinacionales, bancos, financieras, se ponen el arco iris en junio, significa que muy provocador eso ya no es. ¿No? Ya. Bien. La perversión de menores ya ni cuenta. Lo que es provocador es lo que todos sabemos que no podemos ni mencionar. Gracias.